Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy volvemos a los caminos de la música y tenemos con nosotros a Claudio Rodríguez, un placer tenerte aquí. El placer es todo mío, qué bien que me hayan invitado, estoy muy agradecido. Bueno Claudio, por estos días se están acaparando muchas cámaras porque está nominado a los premios Cuerda Viva en las categorías de Artista Nobel y de Pop, me dijiste. Sí, Música Pop. Claudio, ¿por qué la música? Vamos a comenzar un poco de atrás para adelante, de adelante para atrás, porque esto es un espacio en Cuba Debate muy movido, que hablamos de muchos temas de cultura. Me gusta. Cuéntanos por qué la música. Sí, me gusta esto que se hace aquí, es muy íntimo, muy acogedor. Bueno, la música creo que me descubrió a mí, o yo la descubrí a ella, no sé exactamente, porque desde que tengo memoria estoy escuchando música y eso se lo debo a mi familia. En mi casa siempre se escuchó mucho la radio y eso me dio la oportunidad de ir descubriendo poquito a poquito, desde muy niño, muchas cosas interesantes en cuanto a música y cultura en sentido general. Y creo que tener esa base fue fundamental en un principio. Siempre he estado escuchando música, recuerdo que era la época de los cassettes, yo creo que tú no habías nacido cuando eso. No, soy de 96. Eran cassettes de cinta y era muy bonito, incluso extraño el sonido ese analógico que tenían esas grabaciones. Y por ahí comenzó todo, escuchando música en casa, temas de, fundamentalmente música adulta, música hecha para personas adultas. Ya, Claudio, ¿y cuáles son tus principales referentes, paradigmas o formas de hacer dentro de la música? Bueno, referentes creo que todos tenemos muchos. Mi lista es un poco larga, pero bueno, puedo decirte que muchos de ellos los he podido conocer personalmente y los he podido tratar de alguna manera. Y bueno, empezando por la cultura nacional, que por un problema de generación no pude conocer, pero bueno, adoro mucho la música de Benny Moret, bola de nieve, matamoros, esas bases de nuestras raíces que son fundamentales y que llegan hasta el día de hoy. Y bueno, en el área internacional, bueno, artistas muy importantes como Álvaro Torres, como José José, como Dani Rivera, a ellos los he podido conocer y lo mejor que me han dejado ha sido su ejemplo de humildad y de sencillez, cosa que gracias a Dios yo traía desde mi casa, desde mi familia, que se lo debo mucho sobre todo a mi mamá. Porque cada persona, sea artista o se dedica a lo que sea, debe tener una buena dosis de humildad, pienso yo. ¿Cuáles crees que sean tus características como intérprete que te diferencian del resto? Yo sé que es una pregunta complicada y que es difícil hablar de uno mismo. Sí, a mí me cuesta mucho hablar de mí mismo, pero bueno, lo que puedo decirte con respecto a eso es que yo canto lo que siento, cómo lo siento y si la canción no me convence, pues sencillamente no pasa nada. ¿Cómo pones tus propias canciones o cantas las de otros compositores? Yo dependo del talento de los compositores y siempre digo donde quiera que voy y expreso mi humilde criterio. En este sentido es que lo importante es tener una buena canción tal día, un buen repertorio, porque aunque tú seas el mejor cantante del mundo, que no es mi caso para nada, si no tienes un buen repertorio aceptado, pues no pasa nada. Y creo que el protagonismo para la vida de un cantante como yo, que no escribe canciones, lo principal y el verdadero protagonista es el compositor, la canción. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos dentro de la escena artística cubana? Bueno, yo empecé cantando siendo un muchachito, trabajaba en el convento de Belén, en La Habana Vieja, y ahí di mis primeros pasos en actividades comunitarias y eso, y poco a poco me fui adentrando, asistiendo a peñas, en eventos comunitarios, ya la cosa fue subiendo de nivel poquito a poquito, porque en estos 10 años de carrera todo ha sido de modo muy gradual, y me alegro mucho que haya sido así, porque sabes que a veces esos golpes de suerte como que después no se solidifica uno, y me alegro que todo haya sido de un modo bastante ecuánime. Y recuerdo con mucho cariño mis primeras presentaciones en lugares como el cine La Rampa, como en Las Peñas de Rosalía Hernández y Ana Rosa Suárez, que fueron personas que me ayudaron mucho en esos primeros comienzos, y siempre es bonito recordar aquello. Ya después fue pasando el tiempo, uno se fue adentrando, presenté mi primer demo en la radio, no pasó gran cosa con ese demo, después conocí a mi actual productor, que es el maestro Germán Nogueira, uno de los compositores cubanos más reconocidos de los últimos años, y grabamos un primer tema juntos, y ahí fue donde verdaderamente los medios y las personas pusieron su mirada en mí. Claro. A pesar de que me cuentes que tu carrera ha sido lineal, sin muchos saltos, ¿crees que exista algún momento puntual que haya marcado un antes y un después? Sí, definitivamente, como te contaba. Cuando grabé un primer tema con Germán Nogueira en el 2015, eso significó debutar en televisión, eso significó empezar a trabajar en lugares grandes, a tener más contacto con el público, que para mí ese es el mejor premio. Yo sin los aplausos me muero. Para mí el contacto con las personas y acercarme a las personas es lo mejor, y que se acerquen a uno es algo muy bonito, y sobre todo en este tiempo que se me acercan tanta gente a preguntarme tantas cosas, a elogiarme, a sugerirme cosas, ha sido algo sensacional. A partir del año 2015, que grabé mi primer tema con Germán Nogueira, eso marcó definitivamente un antes y un después, y ahí la carrera sí empezó a ir en ascenso gradual, pero un ascenso firme. Claudio, me comentabas ahorita que querías explicarle al público cuáles son tus espacios de presentación. Hablamos un poco dónde te puedo encontrar, dónde puedo escuchar tu música, todas las personas que deseen o sea. Sí, en este momento me encuentro trabajando en diferentes espacios. Sabes que uno se va moviendo por aquí y por allá. Voy a tener muy pronto una serie de presentaciones en el Hotel Nacional de Cuba. También estuve hace poco en los festejos de Habana del Este, en Casablanca, en Regla, que son plazas muy importantes donde montan escenarios al aire libre, y uno puede interactuar con las personas, con cientos de personas. Es una experiencia maravillosa también. Este año hice el Teatro América, voy a volver a estar en el Teatro América en el próximo mes de septiembre. Voy a estar próximamente en la Casa del Alba. ¿No tienes fecha de la presentación del Teatro América? Sí, todavía no tenemos la fecha, pero sí está confirmado en la Casa del Alba. Voy a estar este viernes 4. Y me voy moviendo en una serie de presentaciones a la par de que estoy muy ocupado con la grabación de un disco que estoy haciendo en este momento, que incluye los tres temas que tengo ahora mismo en varias listas de éxitos, que de hecho uno de ellos está nominado al Festival Cuerda Viva en dos categorías. Ha sido muy bonito tener tres canciones por primera vez en las listas de éxitos. Estoy hablando de más de 40 emisoras reportando hip parade en todo el país. Y son tres canciones diferentes, con sonoridades distintas. Por ejemplo, Siempre Estaré es una balada romántica que estuvo en los 10 primeros lugares a escala nacional durante casi 7 meses. ¿Qué hago contigo? Es una fusión que se parece mucho en cuanto a sonoridad a lo que escuchan los más jovencitos en la calle, en las bocinas, y también están en varias listas de éxitos. Y Tu Romeo, que es con el tema que estoy nominado al Festival Cuerda Viva. Todas estas canciones forman parte del álbum que estoy preparando, que se va a llamar Deja Que Te Diga, bajo la producción de Germán Noveira. Estoy muy agradecido. ¿Tienes casa discográfica? En eso estamos negociando. Yo, mi mayor deseo, mi mayor interés es que sea con una casa disquera cubana. A mí todo me gusta hacerlo en mi país por un problema de apego, de cariño, porque uno se debe al público que lo recibe, al público que te aplaude, porque como te decía anteriormente, para mí el mejor premio es el aplauso del público. Yo no trabajo esperando una estatuilla, un reconocimiento material, sino el aplauso de las personas y que te describan por las redes sociales y le digan cosas bonitas. Eso es lo que más vale para mí. ¿Diez temas tendrá este nuevo disco? Bueno, en un principio iba a tener diez temas, pero como ha pasado algo tan bonito con estas tres canciones que te comentaba, ¿Qué hago contigo, Tu Romeo? Y siempre estaré, que por primera vez para mí, tener tres temas circulando con lo difícil que es eso. Yo decidí engrosar el proyecto y lo conversé con el maestro Germán Noveira y entonces decidimos añadir un poco más de música. ¿Y cuáles serían los principales géneros musicales que se van a defender en este holograma? Bueno, hay variedad, hay variedad, porque incluso hay boleros. Va a haber un bolero incluido con el que en el 2020 gané un reconocimiento en Venezuela que se llama Nota Ferreza, mi amor. Con ese bolero obtuvo un premio en Venezuela, incluso que está firmado por el ministro de Cultura de esa nación. Porque me ha ido bien con toda una serie de géneros. Va a haber fusión, va a haber dance. Además, el dance me permitió, es un género internacional, pero me permitió entrar en las listas de éxito fuera de Cuba, que mi música se difunda en el exterior en más de 20 países. Cosa que uno agradece siempre mucho, pero eso es gracias también al reconocimiento que te dan en tu propio país. Porque cuando uno presenta un currículum a nivel internacional y dicen, bueno, si este artista lo pone en todas las emisoras de Cuba, bueno, esto por algo está sucediendo. Y lo que más le ha llamado la atención a los programadores internacionales ha sido ver a un artista cubano cantando ese tipo de música, dance, fusión, porque ellos piensan que solamente los nuestros son guarachas. Y bueno, yo pienso que la cultura también se defiende desde otros géneros que aunque no sean nuestros, si son cantados por un cubano, compuestos y producidos por un cubano, pues estamos defendiendo la cubanía y nuestra cultura también. Claro, es que la cubanía también es siempre volver a la raíz. No hay otra vez, a partir de estas sonoridades mucho más contemporáneas que defienden intérpretes jóvenes como tú. Claudio, imagino que este disco también es un reflejo de Claudio intérprete, Claudio músico, o sea que puedo decidir sin haberlo escuchado, que sería una amalgama de varios géneros, como define tu carrera musical. Sí, lo más lindo es que van a estar incluidas todas las canciones que me han dado a conocer, porque en los últimos ocho años he lanzado una decena de sencillos, en la mayoría de la autoridad de Germán Noveira, que son las canciones que me han dado a conocer, Yo te amo tanto, No te aferres a mi amor, Como esta noche ninguna, Deja que te diga que va a ser el título del álbum, Amando locamente, que me permitió entrar en las emisoras internacionales, en fin, eso es una de las cosas más bonitas que tiene el disco, y desde luego van a haber toda una serie de estrenos, y por supuesto las canciones que están escuchándose ahora en este momento, porque creo que la variedad de géneros me ha permitido también complacer a todas las personas que me siguen, tú sabes que existen diferentes tipos de público, aunque yo aclaro siempre que no trabajo para un público específico. Y además que un intérprete solista siempre va a tener mucho menos público presupuesto que uno que está en música popular. Bueno, eso depende, porque a ver, yo pienso que cuando tú haces algo que le dé al corazón a las personas, pues las cosas pueden cambiar en ese sentido, porque te decía, en tiempos de música urbana, tener una balada como siempre estaré durante siete meses, entre los diez primeros lugares de Cuba, pues eso me parece que está a un nivel considerable, me está pasando ahora nuevamente con tu Romeo. Creo que siempre hay espacio para todo, si se hace con amor, con dedicación, y si las personas te siguen y te lo aprueban, pues es lo mejor. Pienso que en este tiempo de solamente diez añitos de carrera, estoy complacido con todo lo que se ha hecho. He gozado del apoyo de los medios, por eso estamos acá, de la televisión, de la radio, que te ponga la radio entera de todo tu país, es un logro verdadero, que no muchos solistas logran, y ni siquiera muchas orquestas lo llegan a alcanzar tampoco. Pero sobre todo ese reconocimiento, tanto de los medios como del público, creo que para mí es lo más lindo, es lo más bonito. Si gano o no gano en el Festival Cuerda Viva, bueno, para mí no es lo más importante. Estar nominado ya es un premio, que te reconozcan tu obra, tu carrera, eso es fundamental. Y la gente que va a estar en el teatro aplaudiéndote, eso es lo más lindo para mí. Claudio, ¿cuáles son tus redes sociales para que todo el que desea pueda buscar? Eso es muy importante, porque como me dicen cosas lindas por ahí, me escriben, se comunican conmigo, bueno, yo aparezco en las redes, en Facebook, en Twitter, YouTube e Instagram con el mismo nombre, Claudio Rodríguez, así me pueden encontrar. Ahí están mis perfiles, subo cosas constantemente, voy poniendo videos de presentaciones, lo que estoy haciendo, videos exclusivos. En estos días hemos tenido una cobertura muy amplia, creo que más de lo que merecía, con respecto a lo del Festival Cuerda Viva, y agradezco mucho todo lo que diga cualquier persona, cualquier periodista de mi joven carrera, porque no me gusta que me elogien tanto. Te lo confesaba por interno, creo que en estos días me han llenado de elogios y yo lo agradezco mucho, pero a mí no me gusta tanto eso. Lo mío es que me aplaudan, ahí es donde está el verdadero resultado de la vida, en el aplauso de la gente. No importa si tienes mil seguidores o un millón, pienso que si las personas de verdad van a verte por su voluntad, por cariño y te aprecian, ese es el mejor premio. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, muy bien. Muchos éxitos ahora en Cuerda Viva. Y a ustedes nos vemos la próxima semana, por supuesto, aquí en Zona de Arte.